¿Qué es la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria? Estamos con Marco Filardi, abogado, especialista en derechos humanos y soberanía alimentaria. Buenas tardes, Marcos. Y también es integrante de Caliza, que es la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Escuela de Nutrición en Salud. Bueno, Marcos, bienvenido. Y me gustaría preguntarte sobre, primero, dos cosas fundamentales para aclarar. ¿Qué es la soberanía alimentaria y qué es la seguridad alimentaria? Bien, la seguridad alimentaria es el estado de cosas en las cuales los alimentos son accesibles a absolutamente todas las personas. Y es un concepto que venía fogoneando sobre todo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en los años 90. En el año 96, concretamente, se hace una Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma. Y en ese contexto, la vía campesina, que para quienes no conocen, es la Organización Internacional, que nuclea más de 200 millones de campesinos, pescadores artesanales, pastores tradicionales, dice, nosotros no venimos a hablar de seguridad alimentaria, sino que vamos a hablar de soberanía alimentaria. Y vamos a decir que la soberanía alimentaria es el derecho que tenemos como pueblo a definir libremente nuestras políticas, nuestras prácticas y nuestras estrategias de producción, de distribución y de consumo de alimentos. Y en ese sentido, la vía campesina lo que dijo es, no solamente tenemos que garantizar que los alimentos lleguen a todas las personas que efectivamente los necesitan para satisfacer sus necesidades alimentarias, sino que hay que preguntarse quién produce el alimento, por qué lo produce, para qué lo produce, cómo lo produce, para quién lo produce. Es decir, empieza a hacerse esas preguntas. Y ese concepto de la vía campesina de soberanía alimentaria se fue desarrollando a lo largo de los años, un concepto en construcción política permanente. Y hoy podemos decir que la soberanía alimentaria constituye verdaderamente un paradigma alimentario alternativo al modelo alimentario dominante, que como ustedes bien saben, está basado en los agronegocios, principalmente destinados a la exportación, y en el hipermercadismo, en el supermercadismo, como forma dominante de la distribución de los alimentos en el seno de nuestra sociedad. En ese contexto, vía campesina dice, frente a esta forma de producción hegemónica, dependiente de los transgénicos, dependiente de los agrotóxicos y de los agronegocios, hay otra manera de producir los alimentos en armonía con la naturaleza y en armonía con los seres humanos, que es la agroecología, en todas sus formas. Y agroecología de base campesina, es decir, una agricultura con agricultores que ponen en el centro el sistema productivo a la agricultura familiar, campesina e indígena. En segundo lugar, frente a esa distribución hegemónica, dominante por parte de los supermercados, hipermercados, y las empresas que concentran esa intermediación entre los productores y los consumidores, la soberanía alimentaria dice que hay otra manera de distribuir los alimentos en la sociedad que tienen que ver con acercar esas cadenas. Es decir, producción local para abastecimiento local y distintos esquemas que salen del hipermercadismo y que acercan al productor con el consumidor, eliminando a los intermediarios. Y finalmente, en materia de consumo de alimentos, la soberanía alimentaria entiende que la alimentación no es una mercancía más librada a los juegos del mercado, librada a las reglas de la oferta y la demanda, sino que es un derecho humano. Y si la alimentación es un derecho humano, en definitiva, el Estado tiene que garantizar la disponibilidad de esos alimentos, la accesibilidad, la adecuación, que sean buenos para comer y no solamente mercancías buenas para vender, y también la sustentabilidad. Es decir, que la satisfacción de las necesidades alimentarias nuestras como generación no ponga en riesgo el ejercicio de ese derecho por parte de las generaciones venideras. En este sentido, ¿cuál sería el marco legal que tenemos en Argentina en relación a la alimentación? Es decir, el derecho a la alimentación. Bueno, esto es muy importante, Juan, porque nuestra Constitución Nacional, reformada, como ustedes bien saben, en el año 94, le dio jerarquía constitucional, a través del artículo 75, inciso 22, a distintos instrumentos de derechos humanos que reconocen, directa o indirectamente, implícita o más explícitamente, el derecho humano a la alimentación adecuada. Entonces, lo primero que podemos afirmar es que nuestra Constitución Nacional reconoce el derecho de todos y cada uno de nosotros a tener acceso en todo momento a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla, que nos permita a nosotros, como a nuestras familias, tener una vida libre de angustia, satisfactoria y digna. ¿Y qué implicancias tiene que tengamos un derecho a la alimentación adecuada reconocido ahí en la norma fundamental, reconocido en nuestra norma más importante? Que todo lo que venga por debajo, leyes nacionales, decretos, resoluciones, y en todos los niveles del Estado, federal, provincial, municipal, tiene que propender a garantizar y realizar ese derecho. Porque el hecho de que tengamos un derecho a la alimentación implica que el Estado precisamente tiene varias cosas que hacer al respecto. Lo primero es respetar, es decir, a través de acciones o omisiones, no violar ese derecho que tenemos a la alimentación adecuada. Lo segundo es garantizar, es decir, el Estado no puede permanecer ajeno cuando individuos o empresas violan ese derecho a la alimentación de otros individuos. Entonces tiene que actuar como garante, tiene que garantizar. Y lo tercero es que tiene que adoptar medidas en todos los niveles para hacer efectivo el goce y ejercicio de ese derecho. Bien, uno de los puntos importantes también que se está discutiendo, por lo menos se discutió el año pasado, tiene que ver con la ley de semillas, digamos. Que estamos también hablando de un marco legal, ¿no? Y sobre todo de una ofensiva justamente de la Organización Mundial del Comercio en relación a implementar una ley de semillas que favorezca a las corporaciones. ¿Qué novedades tenés del tema y qué aporte tiene en relación justamente a la soberanía alimentaria? Bueno, para el paradigma de la soberanía alimentaria, las semillas son un bien común al servicio de la humanidad. Es decir, no pueden ser un botín de control corporativo. ¿Y por qué es importante que pensemos y reflexionemos sobre esto? Porque realmente las semillas es la base de toda la cadena alimentaria y es la base de toda la vida misma. Recordemos que hace unos años Henry Kissinger decía, si dominás el petróleo vas a dominar a los estados, si dominás los alimentos vas a dominar a las naciones y a los pueblos. Controlar las semillas implica el control precisamente de toda la cadena agroalimentaria. Y de hecho, lo que asistimos en los últimos años es a una concentración cada vez mayor de los actores que concentran y monopolizan la comercialización de nuestras semillas. Tan solo si ahora, como dice el informe de ETC, si se llegaran a materializar las megafusiones corporativas entre Bayer y Monsanto por un lado, Dow con Dupont por otro y Singenta con ChemChina, estaríamos asistiendo a un momento en donde solo tres corporaciones, tres empresas, estarían concentrando el mercado mundial de semillas. Como parte de esta ofensiva, como vos bien señalás, estas empresas vienen haciendo presión en todos los gobiernos de nuestra América, particularmente de Argentina, pero en todos los países de la región, para tener nuevos marcos normativos que sean afines a sus intereses. Y sobre todo, ¿cuál es el punto de ataque? Restringir el ejercicio del derecho que los agricultores han tenido desde que la agricultura es agricultura hace 10.000 años, al uso propio de semillas. Es decir, este derecho que siempre se ha ejercido de reservar la semilla de la propia cosecha y intercambiarla libremente a cualquier título a otros campesinos, a otros agricultores. Y lo que va a abonar, si este nuevo marco normativo de derecho de obtentor y de derecho de patentes se materializa, es que realmente la tenencia de las semillas en manos campesinas, en manos de los pueblos originarios, va a estar criminalizada crecientemente. Y finalmente, las empresas lo que estarían haciendo es trasladando el control sobre el ejercicio de sus derechos de obtentor y de propiedad intelectual al propio Estado, con lo cual lo terminaríamos financiando entre todos a través de los impuestos. En relación a esto, las corporaciones tienen un argumento que llevan por todos lados, que es acabar con el hambre en el mundo, y para eso tenemos que producir más. Digamos, en relación a esto, esta idea de las corporaciones, este argumento, ¿cómo se rebate esta idea de que tenemos que producir para acabar con el hambre en el mundo, cuando se da la paradoja que en este país, por ejemplo, hay situaciones de hambre? Bueno, efectivamente, Juan, esto es un mito. Es un mito que hay que derribar de una vez y para siempre, y que ya está derribado por estadísticas de la propia Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Pensemos, el año 85 es el año bisagra en la historia de la humanidad, porque por primera vez en la historia de la humanidad logramos producir alimentos suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de toda la población. Llegamos a la suficiencia alimentaria. Eso no impidió, por supuesto, que ese mismo año, en 1985, un millón de personas tan solo en Etiopía pereciera en Inanición, en la famosa hambruna etíope. Esto se ha profundizado y en el año 2000, la misma FAO, de la que hablábamos recién, elaboró un informe donde mostró que estábamos produciendo alimentos para 12.000 millones de personas. Es decir, hace 17 años ya estábamos produciendo alimentos para 12.000 millones de personas. Y sin embargo, hoy tenemos más de 1.000 millones de personas que padecen hambre, tenemos 2.000 millones de personas que padecen malnutrición en distintas formas, y esta realidad coexiste con 1.500 millones de personas con sobrepeso y 500 millones de personas con obesidad. Y al mismo tiempo, entre un tercio y un cuarto de todo lo que se produce en alimentos a nivel mundial, finalmente no llega a la boca de quien lo necesita, porque se pierde en el camino, se echa a perder. Entonces, nunca desde el año 85 ha sido un problema de producción o un problema de disponibilidad de alimentos. Hay elementos suficientes para que todos estemos adecuadamente nutridos, adecuadamente alimentados. Es un problema de acceso, es un problema de distribución y en consecuencia es netamente un problema político. ¿Qué hacen las empresas de biotecnología? Y ahora la nanotecnología nos quieren prometer a través de esta zanahoria que la biotecnología es lo único que puede alimentar al mundo frente a una población que cada vez va a crecer más y se habla de que al 2050 vamos a ser 9.000 millones de personas. Bueno, esto es importante rebatirlo. Le hemos dado como sociedad, como comunidad, 20 años de licencia a la biotecnología para que con sus transgénicos supuestamente acabaran el hambre del mundo. No solamente no lo acabaron, sino que redujeron incluso la biodiversidad, redujeron la calidad de la dieta y hoy asistimos a mayores enfermedades nutricionales vinculadas a la mala alimentación, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas a esta alimentación. Bien, me queda y me parece importante también rescatar las diferentes situaciones propositivas y que están avanzando cada vez más, sobre todo en el tema de agroecología, pero hay muchas situaciones que tienen que ver con la organización, digamos. En el caso que me estabas comentando en algún momento, el tema de las cátedras libres, digamos. Me gustaría primero que me cuentes un poco eso y sobre todo la expansión de algunas redes que tienen que ver sobre todo el comercio justo, el tema de las redes, ferias francas o ferias donde se produce alimentación o productos sanos. Bueno, lo más importante, yo el año pasado tuve ocasión de recorrer todo el país, las 23 provincias, unas 260 localidades precisamente para ver estas experiencias y conflictos de soberanía alimentaria. ¿Cómo estamos hoy en Argentina al respecto? Y ciertamente nosotros decimos que otro sistema alimentario es necesario, es posible, es urgente y lo más importante es que ya colectivamente lo estamos realizando. Porque en materia de producción, la agroecología avanza paso a paso de manera continua en distintos puntos del territorio. Pensemos solamente en una iniciativa que es la RENAMA, Red Nacional de Municipios y Comunidades que Apoyan la Agroecología, que crecientemente está demostrando que cada vez más productores convencionales abandonan el modelo convencional para abrazar distintas formas de agroecología. Y cuando pensamos en agroecología, no pensamos solamente en la huerta del patio trasero, sino que estamos hablando de agroecología a escala, agroecología en grandes superficies. Y eso hay una expansión muy importante. Y lo más interesante es que en muchos casos es encarnada por jóvenes. Estos llamados jóvenes neoruralistas o neocampesinos que formados en las ciudades deciden como forma de vida ir al campo y encarnar distintas formas de agroecología. En materia de distribución también asistimos a cosas muy importantes, porque si bien los supermercados y supermercados siguen concentrando gran parte de la facturación, por supuesto, y de la distribución de nuestros alimentos, empiezan a aparecer otras maneras de distribuir los alimentos, que tienen que ver con los mercados populares, las ferias, hay más de mil ferias del productor al consumidor en todo el país, cadenas de comercio justo, nuevas alianzas entre consumidores y productores, siembras comprometidas, distintos esquemas, que están logrando, por un lado, ese acercamiento directo entre el productor y el consumidor, que le permiten al productor tener un precio justo por su producción y al consumidor también un precio adecuado y un alimento sano, fresco, nutritivo y producido localmente. Y ahí también hay un avance significativo. Y lo tercero en materia de consumo también, es decir, empiezan a multiplicarse distintas experiencias que nos demuestran otra manera de circular los alimentos en el ser en nuestra sociedad que van más allá de las reglas del mercado. Así que, y esto, todo esto es cuán importante, es que está sucediendo muchas veces por fuera del Estado y a pesar del Estado. Es decir, no tenemos políticas públicas que estén propendiendo seriamente hacia la agroecología, hacia la soberanía alimentaria, y sin embargo estas cosas se están dando. Imaginémonos el potencial que podría desarrollarse si efectivamente las políticas públicas en todos los niveles hicieran ese empujoncito en alguno de estos sentidos. Sí, hacer punto sobre Caliza, sobre las cátedras libres, es que me parece una iniciativa muy interesante. Y la otra pequeña iniciativa, tal vez me gustaría que comentes, es el Museo del Hambre. Bien, las Calizas son cátedras libres de soberanía alimentaria. ¿Por qué la necesidad de las cátedras libres de soberanía alimentaria? Porque este modelo alimentario dominante, como sabemos, está sostenido por empresas muy importantes cuyos intereses están muy entrelazados entre sí. Y esto también influye en la Universidad Pública Nacional, que crecientemente ha sido colonizada por los intereses de estas mismas empresas, a través del financiamiento de proyectos educativos, de fondos de investigación, de publicaciones, etc. Y lamentablemente tenemos una ley de educación superior, aún vigente hoy, que forma profesionales para ser funcionales en líneas generales al sostenimiento de este modelo dominante. Frente a eso y como propuesta contrahegemónica, y considerando que la universidad también es un territorio de construcción de saber crítico, y en consecuencia un territorio en disputa del saber hegemónico, es que emergieron las cátedras libres de soberanía alimentaria, que son espacios dentro de las universidades públicas nacionales que se proponen dar el debate sobre el modelo alimentario. ¿Qué modelo alimentario tenemos? ¿Estamos condenados a tener este modelo alimentario o podemos colectivamente construir otro modelo alimentario basado precisamente en la soberanía alimentaria? La primera cátedra libre nació en el año 2003, y desde entonces se han ido expandiendo y hoy ya tenemos 25 cátedras libres en distintas universidades públicas nacionales con varias características. Unas son todas interdisciplinarias. Pensamos en el sistema alimentario desde distintas miradas, desde distintos enfoques. Lo segundo, las cátedras libres están abiertas a todo el mundo. No están destinadas exclusivamente a los estudiantes de una determinada carrera o universidad, sino absolutamente a toda la gente. Es decir, la universidad abre sus puertas para debatir el modelo alimentario con la comunidad. Y lo tercero es cómo construimos nuestros saberes. Las cátedras libres son espacios de construcción de saber horizontal y a través del diálogo de saberes. Entonces ahí el saber científico entra en diálogo y para entrar en diálogo tiene que reconocer como un igual a otros saberes, los saberes campesinos, los saberes de la propia comunidad. Y estas quizás son las tres notas más importantes de estas cátedras libres que al mismo tiempo estamos enlazadas en red. Hay una red de cátedras libres de soberanía alimentaria donde colectivamente abonamos un poco a la construcción de este paradigma. Y finalmente, el Museo del Hambre es una iniciativa trabajada también colectivamente con los integrantes de la cátedra en la Escuela de Nutrición que apunta a encerrar al hambre de una vez y para siempre en las paredes de un museo. Es decir, que como apuesta de nuestra generación podamos decir, colectivamente, hombres y mujeres decidimos que el hambre es un crimen y que tenemos que encerrarla una vez y para siempre en las paredes de un museo. Es decir, que lleguemos a un punto en que el hambre sea algo arqueológico. Que si uno quiere verla tenga que ir a un museo porque ya ahí afuera, afuera de las paredes de ese museo no lo va a encontrar. Y como bien señalabas vos, vos sabés que las empresas utilizan el discurso del hambre en el mundo para legitimar sus intereses, claramente nosotros decimos que esto es un centro de lucha por la soberanía alimentaria. Porque entendemos que el camino que tenemos que recorrer colectivamente para erradicar el hambre y para al mismo tiempo lograr que todos estemos adecuadamente nutridos es precisamente la soberanía alimentaria. Entonces es un centro de lucha por la soberanía alimentaria. Ese es un lugar donde se puede concurrir, hay actividades, etc. Digamos, contanos un poquito de eso y ya vamos terminando. Sí, es un lugar que queda aquí cerquita, avenida San Juan 2491 en el barrio de San Cristóbal, donde por un lado vamos a tener distintas muestras, intervenciones, presentaciones de libros, cines, debates, talleres y lo más importante es un espacio en construcción colectiva. Ponemos a disposición el espacio y cualquier persona, cualquier televidente que tiene alguna idea, alguna propuesta vinculada a esta lucha colectiva por la soberanía alimentaria y el buen vivir nos tiene que contactar si quiere y vamos a buscar la manera de poder concretarlo, porque en realidad creemos que esto no puede sino ser colectivo. Marcos, te agradezco mucho la visita. Al contrario, Juan, muchas gracias a vos por esta entrevista.